Bueno gente, pues nada, hemos venido a una sesión rápida de río. Esta vez venimos buscando los barbos, ya que mi amigo todavía no ha sacado ninguno, así que con ganas de encontrar alguno, y nada, simplemente este tiempo atrás por el calor que hacía, los galápagos y todo, no se ha podido pescar en esta zona que nos gusta tanto para los barbos, así que nada, vamos a ver si somos capaces de sacar alguno. Yo por ejemplo voy a pescar con mis chufitas de cangrejo, en el aroma de cangrejo, tenía muchas ganas de probarlo aquí en el río en esta época, porque yo creo que seguramente funcione bien para los barbos, y nada, yo creo que mi amigo Oscar viene con ganas de probar dos cebos por lo menos, que me dijo, así que nada, vamos a ver que tal se le va. Bueno pues, yo voy a pescar con una postura de Infinity Bay, un pop-up, rosa, en aroma de cangrejo, para ver si conseguimos que nos entren mucho la mini talla y los galápagos, que aquí sabemos que hay muchos galápagos, y nos joden la pesca, y por nada. Si todo sale bien, y si acabamos con eso, intentaré probar una bolita que compraba ahora de Mostachón, la C20 en especial, a ver que tal van, que me han hablado muy bien de ella, sobre todo aquí mi amigo Raúl, me han hablado muy bien de ella, y la he comprado para probarla. Bueno gente, pues dobletito de río, y nada, dos barbetes, uno un pelín más grande que otro, este esta vez ha salido a unas chufitas en aroma artificial de cangrejo que tengo yo, y bueno, luego mi amigo Óscar, os cuente con lo que la he sacado. La he sacado con un pop-up de Infinity rosa, en aroma a cangrejo también, muy bueno, la primera captura no está mal. Ni tan mal, porque vemos que el cangrejo aquí hace estrago. Vaya, vaya. Así que nada, botito y al agua. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, la postura que estamos metiendo, que quería enseñarles, es un pequeño mix, junto con lo que viene a ser el artificial o lo que vayamos a meter en el anzuelo, y nada, vamos a lanzar a ver si hay suerte. ¡Gracias! 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 bueno gente ya hemos terminado la sesión de pesca una sesión más o menos cortita de unas tres horas más o menos al final tres peces uno bastante bonito que me ha sorprendido como no mis chujitas que tenía muchísimas ganas de probarla en el aroma de cangrejo que tengo yo he hecho y bueno él ha sacado al final la infinitiva y creo que así o no y a c20 dos bolas que sabemos que funcionan bastante bien tanto el aroma de cangrejo como infinitiva y vamos de infinitiva y junto con lo que viene a ser c20 de mostachón sabemos que son bolas de calidad y aromas de calidad así que como no nos han delito y nada deciros que os paséis por el instagram de mi colega que os lo dejaré aquí para que le veáis y nada nos vemos la próxima y